La Mancomunidad de Servicios con Sermancha ha lanzado una campaña en la que informa sobre el correcto uso de los diferentes contenedores, instando a los ciudadanos a ser responsables en la correcta gestión de los residuos. Una acción que comienza en las casas, separando y cerrando correctamente las bolsas para evitar que los desechos se extiendan o aparezcan animales o plagas indeseadas antes de su recogida por parte de los operarios trabajadores del servicio. Otro de los consejos aportados por la Mancomunidad es que se respeten los horarios para tirar las bolsas de basura, sobre todo en los meses de calor, de lunes a sábado, de 8 de la tarde a 11 de la noche. Para ello se utilizará el contenedor gris, evitándose echar residuos fuera y haciendo una separación de aquellos elementos que puedan ser reciclados. Para un buen reciclaje y un mejor aprovechamiento de los contenedores, se aconseja además plegar las botellas de plástico, botes de bebida, tetrabrics o cajas de cartón antes de introducirlas en sus respectivos contenedores. Estos simples gestos ayudarán también a reducir la huella de CO2 y eliminar la mala imagen que para las localidades ofrece ver los contenedores supuestamente llenos o los restos junto a ellos porque ha sido imposible introducirlos. En el caso del vidrio, que debe ser depositado en el contenedor verde, es muy importante evitar las molestias producidas al introducirlos. Para ello es recomendable dejarlos caer con la mayor suavida posible para hacer el menos ruido. A su vez, cabe recordar que el vidrio no es igual al cristal, pues este último no es reciclable y deberá ir al contenedor gris. Por otro lado, otros consejos a tener en cuenta son los siguientes. Para reducir los malos olores, cuando deje residuos en el contenedor, asegúrese de que la tapa pueda cerrarse por completo. A su vez, y para mantener las áreas limpias, es muy importante no dejar restos fuera de los contenedores y recoger aquello que se nos puede haber caído al suelo. Cuando limpie cocheras, trasteros, almacenes o lugares parecidos, recuerde que los siguientes artículos no son parte de la recogida normal de residuos diaria y no deben colocarse en el contenedor, pintura, diluyentes de pintura, aceite o filtros. Igualmente hay artículos que necesitan un tratamiento especial y no se deben desechar ni en el contenedor gris ni en los de selectiva, tales como los electrodomésticos, baterías, productos químicos, escombros de construcción, electrónica, inflamables, bombillas fluorescentes, desechos peligrosos, pesticidas, líquidos, desechos sanitarios o neumáticos. Todos ellos deberán ser depositados en el punto limpio. Por otro lado, en el caso de los artículos voluminosos, recuerden que el Ayuntamiento cuenta con un servicio de recogida que desarrolla los viernes y del que pueden hacer uso poniéndose en contacto con el consistorio en el teléfono 926 56 1242, un servicio en el que nos aconsejan priorizar e ir desechando voluminosos de forma organizada. En cuanto a restos de jardín, poda o desbroces, siempre que sean cantidades pequeñas, deben ser depositados en el contenedor gris libres de elementos como metales, tierra o piedras. Y por lo que se refiere a materiales de construcción, no se utilizarán los contenedores al uso y dependiendo de la cantidad se llevarán a un sitio u otro. Cabe recordar también que para garantizar la seguridad de todos hay que mantener libre el acceso a los contenedores, dejando una distancia de seguridad cuando se aparque un vehículo y no arrojando en el interior de los mismos cigarrillos o ascuas sin cerciorarse que están completamente apagadas. En cuanto al mantenimiento y sobre todo relacionado con los actos vandálicos, la mancomunidad vuelve a apelar a la responsabilidad indicando que la reparación, mantenimiento y sustitución de los diferentes contenedores es uno de los gastos más recurrentes de la empresa, los cuales se pagan con las aportaciones de todos los contribuyentes de los municipios que la integran y cuyas cuantías podían ser destinadas a fines de interés general.